Muy buenos días, amigos del Evidente. Gracias por esperar. Hoy hemos recibido 2.235 mensajes. Gracias a ustedes que hacen posible que este programa se siga transmitiendo todos los días. La Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales. La duración del curso son 5 años. Si quieren participar, pónganse en contacto con nosotros por el teléfono. Si tienen WhatsApp, 34609-173549. Nuestro correo electrónico, acupuntura.cebe, arroba gmail.com. Una persona de Brasil que está sufriendo de insomnio y quiere saber por qué no duerme. Y quiere saber los puntos nosotros que podemos recomendarle. Otra persona de Costa Rica que está sufriendo de impotencia sexual. Vaya por Dios. Y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle. Otra persona que está sufriendo de miofibroma uterino. Esta persona es de Francia. Miofibroma uterino. Y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle. Nosotros le vamos a recomendar el punto 6 del vaso pancreático. San Yin Chiao. Ese punto, ese punto, está aquí. Cuatro dedos por encima del maleole interno. Ustedes presionar. Cuando ustedes presionan, si a la persona les duele ese punto, eso quiere decir que ahí está el punto. Si ese punto no duele, entonces eso quiere decir que usted está colocando la aguja o la moza o el veneno fuera del punto. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Enseguida volvemos. Hasta ahora. Gracias.